Me gustan los cofres Y voy a contarte algo sobre ellos Cuando tengo algo que no puedo decirle a nadie Le digo en voz baja el secreto a un cofre Y él lo guardará por mí Sin embargo hay que tener cuidado Porque quien duerma junto al cofre soñará con el secreto Así que hay que resguardarlo muy bien